Desde la capital hidroeléctrica del Perú Tu princesa de huinovillero El corazón y los amarices ¡Tú ya sabes! Tú y yo tomando cerveza Tú y yo toda la noche Tú y yo tomando cerveza ¡No te exoques! ¡Somos ejemplaciones internacionales! Somos ranchitas en las cantinas Solo por tu culpa, mi amor Puedes darme este cariño Porque por ti no te fuiste En este vaso de licor Quisiera tomar veneno Así para ya morirme Para no sufrir más por ti Cantinero, más cerveza Quiero olvidarme de este amor En cada paso que yo bebo Quiero acabar con mi dolor Cantinero, más cerveza Quiero olvidarme de este amor En cada paso que yo bebo No quiero acabar con mi dolor Solo un poquito más Solo un poquito más Solo un poquito más de cerveza Que quiero olvidarme de este mal amor Que tanto me sufrí Calma Eli, calma A veces las lágrimas Los vientos A lo largo del tiempo Te convierten En felicidad En alegría Por rachita en las cantinas Solo por tu culpa, mi amor Quiero sentarme en mi cariño Porque contigo no te fuiste En este vaso de licor Quisiera tomar veneno Así para ya morirme Para no sufrir más por mí Calcinar a una cerveza Quiero olvidarme de este amor Cada paso que yo veo Quiero acabar con mi dolor Calcinar a una cerveza Quiero olvidarme de este amor Cada paso que yo veo Quiero acabar con mi dolor Y siempre Con estudios Everkirka Creatividad Sin límites Repuesto Ederdicen Ederson Ederson Y Dori Cantinar a una cerveza Quiero olvidarme de este amor Cada paso que yo veo Quiero acabar con mi dolor Cantinar a una cerveza Quiero olvidarme de este amor Cada paso que yo veo Quiero acabar con mi dolor Mueve tu cuerpo ¡Ay qué rico! Mueve tu cuerpo ¡Sabrocito! Mueve tu cuerpo ¡Ay qué rico! Oye mami Mueve esa gotita Sin tunita Sin tunita Catenita Sin tunita Sin tunita Catenita Y nos vamos a Bolivia ¡Ya pasa el alto Por uno Potosí Cochabamba Santa Cruz De la tierra